Años atrás. Es una forma de presionar, inclusive a nivel internacional también, cuando los Estados Unidos le hacen comunicados a la República Dominicana para que cedan ese tipo de actuaciones. Un derecho que nos asiste a los dominicanos de controlar nuestras fronteras, así como los Estados Unidos controlan las fronteras entre México y Estados Unidos y otras naciones del mundo, pero a nosotros le quieren imponer cosas que no están dentro de la Constitución de nuestra, de nuestra República ni siquiera la de los mismos, la misma Constitución haitiana, los haitianos allá y dominicanos acá. Es una manera de presionar a Dominicana, el presidente de Abinader debe de continuar el trabajo que está haciendo, de deportando a todos los ilegales, no solo a los haitianos, sino a todos los extranjeros que estén ilegalmente. ¿Sabe lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sabe lo que tiene que hacer? No, no, pues vamos a dejar que ellos saben lo que tienen que hacer. ¿Usted cree que está bien que ellos cierren las puertas fronterizas? No, uno no se puede dejar, no está en presión psicológica de esa gente. Hagan lo que tienen que hacer, que no se lleven de sus países de para afuera, que quieren que nosotros cayemos con ellos. Vamos a callarlos entre todos, porque cayemos entre todos con ellos. Que los repartan a los países que quieren que nosotros cayemos con ellos, que los dividimos y cada quien cojamos una parte y cayemos la calle entre todos. Estamos aquí para informarles que si ellos cerran allá, el problema de ellos, pues ellos saben que si cerran eso no va a pasar el trabajo a ellos, porque es aquí que se les manda todo. Entonces, si ellos cerran, que se joden para allá todos ellos, que joden eso. Pero estamos bien aquí, gracias señor. ¿Usted cree que el gobierno debe de seguir con las deportaciones? No, no, yo. ¿Cómo que si no para? Que haya, ojalá, un poco de trenes para que lo lleven, lo que sea, así que llevan. Bueno, con los haitianos lo que vamos a hacer es apartarse un momento de la humanidad y darles lo de ellos, porque ellos, la República Dominicana ha hecho más que lo que tienen que hacer por Haití. Pero ellos no agradecen, no agradecen y ellos lo que quieren es estar a la mala aquí. Entonces, hay que apartarse un momento de la humanidad y darles lo de ellos. ¡Hasta luego!